¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, noche, mañana, a la hora que ustedes puedan ver y estén en su ciudad, en su casita, en su trabajo, viendo este video. Les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Somos la Asociación Gourmet de Jalisco, soy Ana Luz García Calleja y ahora les voy a presentar una forma diferente de hacer atún o de preparar el atún con un poco de almendra. Y este atún puede tener varias modalidades. Uno puede ser que lo puedas hacer como una comida en un picnic o con amigos en botanas. Recuerden, soy la Asociación Gourmet de Jalisco y les pedimos de favor que le den like, que se suscriban al canal que es totalmente gratuito y sobre todo compartan. Compartan con sus familiares, con sus amigos, estas deliciosas recetas fáciles y económicas. Bueno, entonces les voy a decir cuál es nuestro mise en place, que es un poquito de perejil picado, pimienta, sal, atún en agua, yo normalmente es el que uso, lo drenamos, ¿sí? Aceituna, ajo, el caldito de una lata chica de chiles en vinagre, almendra previamente ya pelada y picada, cebolla, aceite de olivo y un poco de puré de tomate. Lo primero que vamos a hacer es precalentar nuestro sartén en donde vamos a trabajar, que ya lo hicimos y vamos a ir a la estufa. Síganme por favor. Bueno, ya estamos aquí con nuestro sartén previamente calentado y le vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva. Y lo primero que vamos a ponerle serían la cebolla finamente picada. Estaríamos hablando de unas tres cucharaditas, cuatro cucharaditas chicas, ¿sí? La vamos a acitronar para que quede un poquito transparente y posteriormente vamos a colocar el ajo. Si se fijan, dejamos que pase un poquito la cebolla para que se acitrone, cambie de color. Y ponemos nuestro ajo. El ajo que ustedes gusten. Yo pongo de dos a tres dientecitos de ajo porque me gusta mucho el ajo, pero ustedes pueden poner nada más un diente de ajo. Y con esto es suficiente. Lo volvemos a mover. Híjole, qué ricura es la combinación de ajo con cebolla, de veras. Es algo de lo que me encanta. Y recuerden, no dejar que el ajo se nos queme. Es nada más sacarle el juguito y el sazón al ajo para la combinación de lo que sigue. Y eso es rapidito. Ahora lo que vamos a poner, nuestro siguiente ingrediente ya va a ser el atún. Yo en esta receta, drenamos tres latas de atún. Yo normalmente me gusta hacerlo con el atún en agua, pero ustedes si lo quieren hacer en aceite, lo importante aquí es drenarlo bien. Pancos echamos el atún. Le damos una cosidita. Pense que el atún ya viene cocido, no necesitamos coserlo mucho. Y lo que sigue va a ser nuestro puré de jitomate. Todo, todo, todo. Ahorita vamos a una cucharita a bajar. Lo que de alguna forma nos queda. Y lo movemos. Vamos a moverlo para que se impregne el atún. Con el jitomate bajamos un poco la temperatura. Fuego medio-bajo. Vamos a colocar la almendra. Que le dimos una pequeña pasadita en el sartén previamente. Pero si no, nada más ustedes la pueden pelar y picar. Recuerden que para que la almendra se le quite su cascarita más fácilmente, es tener en una media tacita de agua tibia o caliente. Ponen la almendra unos 30 segunditos, se saca la almendra y ya se pela muy fácilmente. Una vez ya que pusimos la almendra, vamos a poner nuestras... Que se ven deliciosas sin el jugo, ¿sí? Nada más que estoy con cuidadito para que el juguito no cambie el sabor de nuestras aceitunas. La aceituna hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que también ya es salada. Y el atún es saladito. Yo trataría primero de que rectifiquen el sazón. Y si es necesario ponerle sal, le pongan. Si no, déjenlo así. Vamos a poner el caldito de los chiles calapeños, ¿sí? Para que quede con un sabor con chilito delicioso. Si se fijan, qué rápido es este guisado de atún con almendras, aceitunas, cebolla, puré. Y vamos a rectificar sazón. Permítame tantito con una cucharita para ver si para mí no es necesaria ni la sal. Lo que sí le vamos a poner es un poquito, pero un poquito de pimienta. Revolvemos todo y dejamos dos minutos para que el hervor abra y quede nuestra botana guisado al punto. Si se fijan, es una receta que cuando mucho, teniendo todo nuestro, como siempre yo les digo, para que la cocina sea más rápida, hay que tener todos los ingredientes previamente ya picados para que ya nada más verter, verter, mezclar. Probar, servir y degustar. Regresamos. Y como pueden ver, esta botana, yo la tomaría como una botana guisado, ¿sí? Lo pueden ustedes servir con unas galletitas o unas tostaditas de su elección. Y ya tienen ahí para un rato familiar, un rato de amigos y vean nada más qué sencilla receta económica y fácil de preparar. Pues les recordamos, somos la Asociación Gourmet de Jalisco. Por favor, escríbanos, compartan. ¿Qué les gustaría que de alguna forma nosotros guisáramos de alguno de los países de donde nos ven? Yo quiero mucho agradecer, hay personas que nos ven en España, que nos ven en Italia, en Francia y sobre todo en México. Muchísimas gracias. En Argentina también nos han estado escribiendo y de veras lo hacemos con todo cariño. Es el resaltar la gastronomía a nivel internacional. Les recuerdo, denle like, inviten a sus familiares y a sus amigos para que nos sigan. Y sobre todo, preparen estas recetas que son fáciles, en 5 o 7 minutos las hacen, previamente haciendo su mise en place. Soy Annaluz García Calleja, un gusto haber estado con ustedes y que tengan una excelente tarde, día, noche, madrugada, a la hora que ustedes nos vean. Bye. Chau. 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 Chau.